Bueno, ya está, ahí está, bien marcadita la furia del tiempo, los efectos que puede tener la madre naturaleza a través de todos estos fenómenos. Y es que el mapa Jocelyn se muestra cómo éste llegaría en cualquier momento ya aquí a los Estados Unidos. Así es, compañeras, definitivamente imagines las cuales son tristes, lamentables, pero también sabemos que los impactos pueden ser catastróficos para diferentes zonas de los Estados Unidos. También México viéndose impactado por estas fuertes lluvias y esta actividad ciclónica. Pero vamos a tomar un vistazo a nuestros gráficos para que ustedes, bueno, vean junto conmigo qué es lo que está ocurriendo con este huracán, el cual sigue desatándose. Ahí tenemos la imagen de vapor de agua, la cual nos muestra mucha humedad justamente para la zona costera de México. Pero también ya vemos cómo John se ha convertido nuevamente en un huracán. Aileen sigue siendo un huracán en estos momentos, categoría 3, este sigue avanzando. Pero no solamente tenemos esta actividad, estos dos presentes, sino que también estamos viendo mucha actividad en lo que viene siendo el Atlántico, donde vemos tres diferentes cajitas rojas, las cuales comienzan a salir en pantalla. Tenemos aquí a Aileen, este sigue trayendo vientos, los cuales pasan las 100 millas por hora, son vientos muy, muy fuertes. Al igual que vemos que se está moviendo hacia el norte, noreste a 23 millas por hora. Seguimos viendo cómo se dirige hacia la Florida, pero también tenemos a Isaac hacia el norte. Este sigue saliendo, este no se dirige hacia los Estados Unidos, sino que sale hacia el otro lado. Y también tenemos un 90% de posibilidad de ver este desarrollarse justamente a otro huracán. Pero, ¿qué es lo que sucede con respecto a esos acumulados de precipitación? Bueno, aquí tenemos el radar. Este nos muestra toda la actividad, la cual se sigue desatando, trayéndonos, bueno, a precipitación. Pero también esos acumulados, los cuales al momento nos muestran también entre 1 a 3 pulgadas de precipitación. O vigilancias por tornados en todo lo que viene siendo el estado de la Florida. Al igual que ahora sí veamos esos acumulados, los cuales nos dejan en 4 pulgadas para lo que viene siendo el norte de Funny Springs, Tallahassee, justamente hacia el este. Está viendo toda esta precipitación activarse. Entonces, un panorama muy activo para esta zona de lo que viene siendo los Estados Unidos. Mientras que nosotros seguimos con condiciones bastante, bastante tranquilas. Podríamos también estar presenciando temperaturas, las cuales permanecen en los 68 grados. Van a ir justamente para el sábado. Vemos también como para el domingo hay 67, lunes con 70. Entonces, temperaturas todavía muy calidas para las noches. Yo regreso. En noticia de última hora, el INGES ahora categoría 4. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, vemos cómo la precipitación sigue adentrándose justamente hacia el estado de la Florida. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, nos vamos a acercar un poco más porque dentro de las próximas cuatro horas podríamos ver cómo es que Helene sigue dirigiéndose hacia este estado. Muy importante recalcar que los vientos a esta hora son de 130 millas por hora y se mueve a una velocidad de 23 millas hacia el norte, noreste de los Estados Unidos. Una presión atmosférica de 4,47 milibars. Lo que sí podríamos estar esperando también es justamente esto. Podríamos ver cómo en lo que viene siendo las próximas cuatro horas comienza a adentrarse hacia el área de Cross City. Lo que podría traer fuertes acumulaciones. Una cosa que debo de recalcar justamente es que este huracán va a traer una marejada ciclónica, la cual va a incrementar hasta 20 pies por encima del suelo. Lo muy importante también será tomar en cuenta que los vientos seguirán siendo catastróficos debido a que esto va a seguir aumentando. Por ahora sabemos que dentro de la pared del ojo del huracán los vientos siguen siendo bastante intensos. Sabemos también que las inundaciones repentinas van a seguir surgiendo en esta zona, pero para nosotros en el área del paso condiciones despejadas. Nosotros no tenemos ni siquiera un 1% de posibilidad de precipitación en los próximos días. También cabe recalcar que veremos ese termómetro descender a esos 88 grados Fahrenheit para las 7, veremos para las 10, 77 y por supuesto cielos despejados en su mayoría aquí en casa. Hay que seguir monitoreando lo que va a estar pasando con Lynn, lo que sucede con John y también nuestra ciudad sigue con condiciones bastante favorables para lo que es el resto de esta semana laboral. Los próximos días nos muestran temperaturas en los 80 para el domingo, pero yo los veo a ustedes en punto a las 5 de la tarde con más información.